A 43 kilómetros de la capital se encuentra el cantón Chiquihuahua del municipio de Sonsonate. Allí encontramos a Alexis Saldaña realizando diferentes actividades de cuidado y aseo para su ganado. Sin embargo, hay una situación que lo mantiene preocupado, los días continuos de sequía. Uno como pequeño ganadero se ve afectado en el sentido de menos producción, menos engorda en animales, es más tardado, más cuesta por la corta de zacates. Antes le estaba dando comida que llamamos unos siete quintales, hoy se reduce a cuatro. Se reduce bastante, pues ahí uno también se ve afectado, ya que por la leche va mucho, reduce bastante. Alexis asegura también que esto impacta directamente sus ingresos económicos. Sí, se pierde porque uno tiene un tiempo estimado que lleva como agenda para lograr sacar los animales y por el ambiente de sequía, pues es un poco más retardado que se ve uno. La afectación más que todo se va a ver reflejada fuertemente en lo que es la zona de la parte oriental, que tenemos el corredor seco y es donde tenemos menos presencia de lluvia. Por lo tanto, tal vez la zona un poco occidental, que hay más acceso a riego, eso sí, tal vez en menor cuantía, pero sí siempre se va a ver afectado todo el gremio ganadero por la misma problemática del clima. Que ya pues por las mismas instituciones de nuestro país se está manifestando, pues ya lo dijeron, lo dijo ya también la FAO ya predijo esto, también el Ministerio de Medio Ambiente del Salvador también ya lo anunció. Y el NOA pues que ha manifestado el fenómeno que viene del cambio climático conocido como el niño. Por su parte, el representante de la zona occidental del país de ganaderos menciona que es importante tener un sistema de riego o canales de riego. Nosotros pues creemos de que la salida muy puntual para esta problemática que se nos avecina con el tema del fenómeno del niño es podernos potenciar con sistemas de riego donde haya acceso al mismo, ya sea sistemas de riego por aspersión que es el más eficiente o por gravedad, para lograr tener suficiente comida para esta época que se nos avecina de junio, julio y agosto. Por ello, la Asociación de Ganaderos brinda las siguientes recomendaciones, optimizar la mano de obra, tener equipo de riego en buen estado para los meses de junio, julio y agosto y mantener el número de cabezas a las cuales se les puede dar abasto de alimentación. Samir Barahona, TCS Noticias.